Y luego, este, Hacerlo Bukowski tiene un pensamiento así, dice así Como podrás deciros, cualquiera ruso, como podrás decir a cualquiera No soy un hombre muy agradable, no conozco esa palabra Yo siempre he mirado al villano, al fuera de la ley, al hijo de perra No aguanto el típico chico bien afeitado, con corbato y buen trabajo Me gustan los hombres piles, con mentes rotas, con dientes rotos y destinos rotos Me interesan, están llenos de sorpresas y explosiones También me gustan las mujeres piles, con las medias caídas y arrugadas Las perras borrachas, pintarrajeadas, de maquillaje barato Me gustan los pervertidos más que los santos Me gustan los malos marginados, porque soy un marginado No me gustan las leyes, las negras, ni morales, ni religiones No me gusta ser modelado por la sociedad Hacerlo Bukowski en cojones, se busca una mujer Luego aquí tengo unos trabajos míos Me puse la gama de las palabras Quizás algún día piense escribir un libro con ese título Y escribo mis poesías y también novenas Pero voy a empezar a leer uno de mis poemas llamado Locura autótica Y empiezo así, con un pensamiento La dosis psicodélica me pegue en las mañanas Seré como la sombra que vomita en las mañanas Omita mi ventana, luego salta y resacaba Almencosmos, dosis psicodélicas Empiezo mi poema Sueño que es la nada de la existencia Y esta vida es pasado del ayer Utopía con rabia revolucionaria Locura perdida en su propio universo A veces creo que tiene razón mi padre Cuando una vez conversando me dijo que debería ir a maricomio Porque sé que necesito pisar suelo terrenal Y aunque a veces soy futurista Sé que no existe tal cosa que el presente Mono blanco Que me dijiste un día que soy futurista Y no entendería que el símbolo que escribiste es en mi diario Porque eres nazi Y allí se encuentran seres durmiendo Que constantemente tienen pesadillas Monstruos subterráneos Nos entendemos Ya quedamos suprimos de la misma enfermedad mental Que obvia la mente Perdiéndonos de un mundo real Pero será un secreto que no pueda andar divulgando Por otro mundo Caminante, burlones, cerróneos y confundidos Mono blanco Actual en vida Todo un personaje de acción Atacando sus adversarios, demonios e imaginarios Mira y luce a su realista Entre lo que, comillas en la vida Ninguna persona podría aguantar la verdad Mas ese papel soporta pensamientos Porque en ella a veces acariciamos con la pluma Una ira o una alegría de escribir Dependiendo de lo que se frustra el corazón Mi mano dejó de ser robado y se moviliza Por sí sola Ya sin pedirme permiso Y siento que escribo poesía en el cielo ¿Y sabes qué es poesía? Poesía es saber comprender la verdadera melodía Palabras, inspiración profunda del corazón Naturaleza divina bendecida Para pocos poetas que gritan al viento Una expresión en el cántico Que les plantea la belleza interior De quien escribe con los labios Poesía es abstractividad Poesía es magia infinita Es conversar con la luna por las noches Sentadas en algún lugar de cualquier parque Y entonces se formula Un porqué de cualquier tema Poesía es el recuerdo Que otros autores no dejan de hacer Se meten dentro del ser Para que se derramen lágrimas En sus vidas de soledad La poesía se penetra en la melodía del silencio Que se escucha como un ruido Para la mente que siempre anda imaginando Es una descripción que nunca va a terminar Como el alfa y el omega Porque la definición de muchos Sería una dimensión del argumentaje Poetas malditos de la cual Los subterráneos lo saben Y que lejos de sobra Es una creación profeta Dirigida a la madre diosa Alguna El momento La oscuridad Un lugar El bosque Haciendo la creación por lo bajo Es como un cofre escondido Bajo la arena marcada Como una X Pero que nadie se dio cuenta Y pasó de largo Porque los piratas Van en busca de oro Que se encuentra bajo escombros Amiga de la marca Se realiza un lazo conectivo Dirigiendo a la barca Y distintas direcciones Del horizonte Con una brújula Que marque aquella aventura Otro poema Llamado Los bohemios Ahogando penas En una noche cualquiera Un vaso de ropa En mi mano Y en la otra Libros de historia Una copa de ropa Octavia en mi mano Y en la otra Un troncho de marihuana En el parlante Suena chacalón Y en mi cabeza Se vienen recuerdos De mi infancia Sin embargo No soy la mejor escritora Pues todas las palabras Son inspiradas Por una canción De William Luna Después de haber tirado Los vidrios al piso Después de haber vomitado Penas y tristezas Después de haberme revelado Tu más grande amor De la vida Y después de haber grabado Una escena En la película De dos bohemios Aguando llantos En la noche De los tragos amargos Ahora te veo a dormir Tratando de luchar Para despertar Y no quedarte en sueños Ni mucho menos En pesadillas Porque las pesadillas Son luchas Contra la tarquicardia Que quiere paralizar El corazón Y dejarlo en stop Porque una sombra Te tapa la nariz Hasta que dejar Que te ahogues Porque no tienes derecho Ni siquiera a gritar ¡Auxilio! Y desvaneces otra vez Pero después sigue viviendo Y eres feliz Sonríes sin parar Hasta sentir el costilleo En el estómago Que no te deja respirar Entonces agradeces A la alegría Por no desampararte Mientras tanto Voy conmigo De pescar En busca de los mejores peces Para mi red de poesías Escribiendo la pared blanca Totalmente vacía Sentimientos y emociones Cóples en melodías Tratando de llenar El vaso de palabras Y tomando una sopa Con las letras del abecedario Para construir versos En mi cuaderno Recuerdo que si quieres Conversar y no te encuentras Puedes contarle a los árboles Lo que quieras desahogar Pues hoy soy la primera En decirte que ellos Nunca traicionan Al amigo bohemio Posdata Pero eso sí Tienes que llevar en la mano Dos copas de vidrio Y una botella de estrado Más amargo que puede existir Porque te digo un secreto Es lo que le encanta Mi querido amigo Árbol Y bueno Si sigo terminando Con encima Voy a demorar mucho Estamos un poco con el tiempo Así que Espero que Les haya gustado Esa presentación Y bueno Ahora le doy las palabras Eluchilacra Muchas gracias Sí Solamente le agradeciste El principio De agradecimiento De los amigos Del centro Que nos han brindado El espacio Aunque Bueno El primo El primo ¿Vas a regalar Un parcerio De los primos ¿O no? ¿A cuánto está? Dos soles ¿No? ¿Tú qué vas a hacer primo? Yo no voy a hacer nada Porque tú No he venido a tomar tragos Bueno Para terminar Espérate María David Yo no voy a decir Sus últimas palabras En vida Porque ya va a morir Gracias Gracias No he venido a tomar tragos Gracias